hola qué tal a todos aquí jesús y en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar entre 7 hasta 80 dólares por hora trabajando desde casa es sin inmersión y bueno sin otro más requisito bien vamos directamente aquí a google y aquí tú vas a poner así tal y como se va a ver en mi pantalla pero bien antes te invito a que le des clic al botón que dice suscribirte y activen las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo de forma diaria bien vamos a seguir acá vas a poner tal y como se ve aquí en mi pantalla vas a buscar así y tal que si vas a buscar en google y le vas a dar clic al primer link este sería el primero asegúrate que sea este www.italqui.com y le vas a dar clic y te va a aparecer esto domina cualquier idioma bien es una plataforma en la que uno cualquier persona puede registrarse para enseñar un idioma tú puedes enseñar francés inglés español alemán el idioma que quieres y el único requisito es que sepas ese mismo idioma que vas a enseñar si vas a enseñar español el único requisito que tengas es saber inglés el único requisito que tengas es saber inglés el único requisito es ese mismo idioma quiero te voy a mostrar por qué en el transcurso del vídeo también te va a mostrar un hack para que aparte de que ganes dinero lado por hora ganes aún más dinero incrementando tus ingresos así que bien te muestro más o menos en qué consiste este es no es de la plataforma de italki cómo funciona bien lo voy a colocar mis lentes para verlo mejor aquí dice por ejemplo cómo funciona elijo su maestro no tú tienes que hacer un vídeo de presentación para que las personas miren tu vídeo no y sepan a quién van a contratar para reservar su lección las personas pueden reservar su o sea en qué momento quieren que tú les enseñes y comienzo su viaje bien aquí lo que tú vas a hacer es le vas a dar clic aquí donde dice conviértete en profesor tú vas a enseñar español por ejemplo y la persona a la que tú le vas a enseñar español es una persona que tiene un español básico y aquí tú vas a ser tutor de la comunidad que ahora te voy a mostrar con qué consiste le hace clic le das clic aquí en conviértete en profesor y te va a salir esto que yo ya tengo esta ventana que abierta como puedes ver mira que dice antes de empezar aquí dice qué tipo de profesor eres yo lo voy a dar clic aquí en aprende más y me sale esto tú vas a seleccionar cuando llenes sus campos vas a seleccionar tutor de la comunidad como puedes ver tú acá puede ser docente profesional o tutor de la comunidad antecedentes en docente profesional tienes que bueno cumplir esto en tutor de la comunidad simplemente 18 años o más no hay otro requisito en credenciales aquí te pide credenciales si tú eres un docente o sea si eres profesor tienes tu documento tu certificado que eres un profesor profesional y ahí puedes ganar más dinero pero bien tienes que presentar documentos y pruebas que si lo eres si es todo el tutor de la comunidad no es necesario ninguno nada el vídeo de introducción de 1 a 3 minutos vídeo introducción de 1 a 3 minutos y en ganancia potencial establece su propio precio también establece su propio precio bien el tutor de la comunidad justamente es es como una charla que tú tengas como que alguien te está ayudando a estudiar por ejemplo cuando tú estás estudiando y alguien te ayuda es como que ir hablando así como una ayuda a su tutor de la comunidad que alguien que esté ayudando a repasar lo que tú ya sabes en cambio docente profesional es que ya te está enseñando y algo más profundo porque ya es profesor un profesor no una persona con un certificado que ha estudiado pero bien si tú no has estudiado simplemente eliges tutor de la comunidad no que sí como puedes ver no hay ningún requisito bien tú lo que vas a hacer es va a hacerte aquí abajo y en esta parte de acá abajo le vas a dar clic en iniciar su aplicación e iniciar la aplicación bien tú le vas a dar clic antes tienes que poner aquí donde dice acepto permitir que hay tal que no esto debes marcarlo con un check aquí tú lo marcas con un check y ahora si vas a poder iniciar su aplicación le vas a dar clic acá y simplemente acá te registras pones tu nombre bueno puedes tu correo electrónico que haya tu correo electrónico y tu contraseña es como cualquier otro registro un registro simple y sencillo o puedes entrar con tu cuenta de facebook o tu cuenta de google bien una que tú te registres te voy a mostrar cómo es la plataforma por dentro esta es la plataforma por ejemplo mira esta persona es de méxico se llama césar y cobra 14 dólares por hora de enseñanza y tiene una prueba de 8 dólares por ejemplo una persona entra a esta plataforma y dice wow ven césar me va a enseñar bueno aquí dice lo que enseña enseña inglés y español no por ejemplo vamos a ver otra persona a ver esta persona inglés enseña sólo español por ejemplo que se llama cristian por ejemplo mira acá dice por ejemplo una prueba de 5 dólares por ejemplo si tú quieres probar quiero ver qué tal me enseña esta persona tutor de la comunidad le va a pagar 5 dólares de prueba y luego si tú quieres seguir en que te enseñe pagas 8 dólares por cada hora mismo poder acá por ejemplo es otra persona nicolás que de chile no enseña español no hay algo de inglés que sabe cobra 11 dólares por hora y su prueba para que tú lo empieces a conocerlo para que te comience a enseñar y luego tú veas si quieres o no seguir con él cuesta 6 dólares es otra persona por ejemplo lucía cobra 13 dólares por hora y su prueba son 9 dólares y como puedes ver aquí están los precios no prueba 3 dólares cobran 9 dólares por hora y bien 7 7.90 y como poder aquí están los precios no y lo máximo que uno puede cobrar esas hasta 80 dólares bien ahora bien no te recomiendo que cobras de 80 dólares cobra más o menos estos precios 14 dólares 8 dólares no 11 dólares por hora estos precios ya que si cobras mucho mucho precio aumentando posibilidad de contrato no aunque si tú eres una persona con un certificado de estudio fácilmente puedes cobrar estos precios más altos bien ahora importante que tú tengas un vídeo de presentación como puedes ver acá por ejemplo es un vídeo corto tiene que ser por ejemplo vamos a ver este para que veas te des una idea por ejemplo esta persona que sólo sabe español por ejemplo y le vamos a darle clic bien aquí está subido como para que es un vídeo mira que dura por ejemplo un minuto con 25 segundos tiene que ser un vídeo corto es un vídeo de presentación diciéndote quién eres lo que vas a enseñar no y ya consistir como cómo vas a tratar con ellos no es un vídeo de presentación para que la persona vea y este diga guau yo quiero trabajar con esta persona quiero que me enseñe esta persona aquí tienes por ejemplo ese es otro vídeo de presentación de esta otra persona no igualmente por ejemplo de esta persona por ejemplo dura su vídeo de presentación un minuto con 50 segundos tiene que hacer así corto donde te presentes no para que la persona vea y te contrata te elija contratar bien ahora te voy a mostrar el hack para que tengas son más ingresos que justamente es en el tal que tiene su programa de afiliación su programa de afiliados tú por ejemplo si tienes un amigo o una amiga o por ejemplo un conocido un familiar que sepas que quiera ganar dinero por el único requisito es que sepa español le puede recomendar esta plataforma y tú vas a ganar 15 dólares nunca que dice confundamos aquí dice cómo funciona mira para empezar a ganar dinero con un tal que sólo tienes que solicitar una cuenta de afiliado a través de nuestro socio afiliado share cell una vez es esto una vez hecho esto ganarás 15 dólares cada vez que una persona a la que recomienda si te al que se registre y haga su primera compra tú le recomiendas un amigo familiar compañero lo que desees y por cuando una primera compra tú vas a ganar 15 dólares ahora bien eso es un ingreso extra que puedes ganar aquí simplemente trabajas desde casa cuando se conecten es por videollamada tipo como zoom pero sea no es un es tipo videollamada y simplemente ahí va van a dar las clases tú vas a seleccionar también en esta parte cuando te publiques al hacer tu vídeo de presentación vas a seleccionar tu horario de disponibilidad por ejemplo yo dispongo por ejemplo de tal hora de 1 a 5 los días lunes martes miércoles y jueves por ejemplo tú seleccionas cuál y la persona que te contrata va a decir bueno yo quiero trabajar por ejemplo yo creo que me enseña el día jueves a las cuatro y te va a pagar primero hace el pago y luego tú le enseñas y la plataforma esta plataforma y tal que es el intermediario y así vas a ganar dinero fácilmente por simplemente enseñar español por algo que tú ya sabes y bien hasta aquí fue este vídeo si te gustó te agradecería mucho que les un like y como siempre nos estamos viendo en otro vídeo el día de mañana